No tengo vida, vengo a matar Nada, mira esas mamas, ya estaba abierto No, 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 no Me encargas Me encargas Parece que no eres tu primer Ya la vas a tirar Ah, que cierto wey, que mamada Que pedo con eso Apex 100 Apex Cuarto man Le bajaron a su combo como quiera Como que la bajaron a nuestro tío Un enemigo Morre el cargando Recargando Recargando AAAAAAAA Vira, vira, vira Vira No, no te rompere, venga No te rompere Te he dicho, esperadito es el papel Te he dicho, esperadito es el papel ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien muerta! Se salió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!